¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en esta transmisión especial a través de todas las plataformas digitales del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Soy Alfred Meneses y hoy jueves 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un tema social que sin duda está afectando muchísimo a todos los jóvenes de Chiapas, México y el mundo. Y en ese contexto, porque las recientes estadísticas marcan esa alerta que son los más afectados, nosotros en el Colegio de Bachilleres de Chiapas estamos ocupados y preocupados por contrarrestar esta situación. Por eso el día de hoy es un día de reflexión y queremos compartir con ustedes un mensaje de una experta, que es la sexóloga humanista, perdón, la maestra Gladys Elena Bonifaz Cordero. Este mensaje va dirigido sobre todo a los estudiantes, a docentes, administrativos, orientadores, pero también a padres de familia que nos permitirán, por supuesto, contrarrestar esta importante temática social que está preocupando y afectando a nuestros jóvenes. Vamos a escucharla. Muy buenos días a toda la familia Covach. Quisiera recordarles que el día 10 de septiembre es el Día Internacional, es el Día Mundial sobre la Prevención del Suicidio. El suicidio es un acto premeditado para quitarse la vida. Y una de las etapas más delicadas es la adolescencia y la juventud. Por eso es importante que los maestros y maestras, padres y madres de familia y sociedad en general, los amigos y las amigas, estemos siempre dispuestos, con la mirada puesta en nuestros compañeros y amigos y amigas. Quiero darte este día algunas señales importantes que te pueden decir que la otra persona puede estar en depresión y buscar el suicidio como un camino más rápido para terminar con su dolor. En muchas ocasiones, no es que quieran quitarse la vida. La persona que se suicida lo que quiere es terminar con el dolor. Víctor Frank hizo algún estudio cuando el holocausto y se dio cuesta que en la Segunda Guerra Mundial, como te digo en el holocausto, muchas gentes murieron, pero muchas gentes también sobrevivieron. Y las que sobrevivieron fueron aquellas personas que tenían claro el sentido de su vida. Entonces voy a decirte de una manera no muy amplia, ¿Cuáles serían estas señales importantes que te pueden ayudar a ti a ayudar a la persona que está pasando por una depresión? Voy a leértelos porque son como siete puntos que no quiero pasar ninguno porque todos son importantes. El cambio en los hábitos alimenticios, el aislamiento. Son personas que empiezan a comer mucho o dejan de comer. Acciones violentas y conductas rebeldes que antes no lo hacían. Los cambios pronunciados en la personalidad. Cuando empezamos a ver que la persona empieza a actuar de manera diferente a como tú o yo lo conocemos. Los cambios de patrones del sueño es un importante punto, es un foco rojo. Además la pérdida de interés en las actividades que por lo regular tienen y el temor de perder el control. Muchas veces nos dicen no le tengo sentido a la vida o empiezan a regalar sus cosas personales. Atrás de un intento de suicidio existe culpa, vergüenza y sobre todo odio a uno mismo. Piensa en las personas que se van a suicidar que nada se va a solucionar. Y quiero decirte que siempre hay solución. Siempre habremos personas que podemos escucharte y la familia Kobach está abierta con sus ojos y con sus oídos para escucharte. Y efectivamente como la maestra Gladys Elena Bonifaz Cordero les dijo, no están solos aquí en el Colegio de Bachilleres. Estamos siempre al tanto de ustedes, sobre todo nuestras y nuestros estudiantes. Por favor acérquense, acérquense con cualquiera de sus maestros, de sus docentes, los administrativos o por supuesto personal en oficinas generales. Estamos atentos para escucharlos porque no están solos y vamos para adelante en toda esta vida, sobre todo tan importante y tan bonita como es el bachillerato y más en esta gran institución. Soy Afarel Meneses, gracias por habernos acompañado y recuerden a reflexionar y atender cada uno de estos puntos que nos compartió la experta. Nos vemos hasta la siguiente y disfrútenla por supuesto de la mejor manera. Colegio de Bachilleres de Chiapas. Gobierno de Chiapas.